Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de E-West, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Vale, otro pequeño parón antes de empezar con la guía, lo siento, pero es algo que os tengo que comentar. La guía me ha quedado muy extensa, ¿vale? Es una guía que dura bastante. ¿Por qué? Es un campeón nuevo, ¿vale? Le han hecho un rework que afecta bastante al propio campeón. ¿Y qué es lo que pasa a la putada? Es que quizá me haya esplayado mucho, pero he querido dar bastante información sobre el campeón, sobre qué objetos comprarse, incluso qué objetos secundarios comprarse, qué runas pillarse, por qué te pillas estas runas o por qué estas otras, cuándo te tienes que pillar unas y cuándo otras. Habla incluso del boli top como del boli jungla, incluso de cómo se suele hacer el carril, el boli jungla, ¿vale? Porque digamos que la guía es bastante extensa, pero bueno, es bastante completa a la par, así que espero que la disfrutéis, que aprendáis algo y siento si me queda muy larga, pero bueno, yo creo que me decía la pena hacerla bastante extensa. Deciros que esto es en el PBE, ¿vale? Así que hasta que no salga en ese video oficial, pues yo que sé, a lo mejor hay algún que otro cambio, pero la explicación que da en todo lo que viene a ser el vídeo, yo creo que es bastante extensa, está bastante bien hecha y pues nada más chicos, espero que os rente, todo un placer y ahora ya sí que vamos a darle con la guía, ahora ya sí. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con el rework de boli, ¿vale? Por fin lo he estado probando y tal y la verdad es que está bastante guapo, está muy roto el nuevo boli, va a estar muy roto, os lo aseguro, es que lo van a terminar nerfeando por cojones, ya sabéis que cuando son un campeón y últimamente a Riot Gale la está cagando porque saca un campeón y está roto nodo lo siguiente, pues digamos que con este boli yo creo que se han pasado un poquito bastante, pero bueno, vamos a seguirlo comentando. Ya que poca gente conoce sobre el nuevo boli y eso, lo que vamos a hacer es, voy a leer las habilidades, ¿vale? Voy a aplicarlas, vamos a verlas y luego os digo algún que otro combillo con él, ¿vale? Aún así ya sabéis que este es el PBE, todo lo que os pueda llegar a decir puede llegar a cambiar en algún momento, ¿vale? Porque aún no está en el servidor oficial, pero más en sí, vamos, no creo que cambie nada, sinceramente yo creo que vas a seguir así, pero sí que es verdad que a lo mejor traigo una guía actualizada dentro de un tiempo, ¿vale? Explicando todo un poco mejor, ¿vale? Algún que otro truco, a lo mejor que no, con el que yo no me haya dado cuenta con boli o similar, pero bueno, os daré algún que otro consejo, ¿vale? Que vea así rapidillo y pues nada, vamos a ver al bolibear, vamos a empezar con el tema de la pasiva. Se llama Tormenta Incesante. Bolibear obtiene un 5% de velocidad de ataque cuando inflige daño, se acumula hasta 5 veces, ¿vale? Es tan simple como tú te acercas al objetivo, 1, 2, aquí está, 3, 4 y 5 y ahora tenemos velocidad de movimiento y ¿qué es lo bueno? Que tenemos garra de relámpago, con 5 acumulaciones las garras de bolibear desprenden relámpagos lo que provoca que sus ataques básicos se inflican 60, más el AP que tengáis, ¿vale? Depende, cuanto más AP tengáis más daño hacéis, de daño mágico adicional a los 5 enemigos más cercanos. El efecto desaparece si bolibear no inflige daño durante 16 segundos. Esto viene perfecto, ¿vale? Porque además pensad que las acumulaciones de la pasiva no es solo contra campeones sino contra minions. Así que para pusear líneas bolibear el nuevo boli es el pollón bendito, bestial. Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Vamos a poner herramientas de prácticas, enemigos de prácticas por aquí, ¿vale? Cercanos al objetivo, vamos a poner yo que sé, aquí más o menos otro y vamos a ver el efecto de los básicos, ¿vale? Después de los 5 básicos ya sabéis que salen relámpagos, obtiene velocidad de ataque, bastante, por cada acumulación, en el 5 es máxima acumulaciones y entonces le salen relámpagos con los básicos que da y hace daño, además de hacer más daño, hace daño a los objetivos cercanos, ¿vale? 5 objetivos. Vamos a ver, 2, 3, 4, 5 acumulaciones y ahí está el puto rayo que encima es increíblemente rápido, ¿vale? Porque este minion es el último al que le da y mirad la velocidad con la que llega el relámpago, ¿vale? Es que imaginaos esto, me da una puta teamfight, imaginaos en una teamfight, ¿vale? 5 campeones. Te pones a dar básicos aún y es que le haces daño a todos. Digamos que vale, de básico le das 152 más 64, pero es que a estos le das 60, 60, 60 y de continuo. Es que mirad la velocidad de ataque, ¿vale? Y no tengo si te hay ni tal, pero es acojonante. Por eso mismo va también con Conquistador, ¿vale? Por eso el boli top se suele jugar con esa runa, pero en cuanto a runas luego os la comento, ¿vale? Porque hay varios tipos de runas que os aconsejan jugar con el nuevo boli. Pues bueno, visto la pasiva que está rota de cojones, vamos a ir con la cuba, ¿vale? Impacto atronador. Bolívar obtiene 30% de velocidad y de movimiento durante 4 segundos, ¿vale? O un 60% al dirigirse hacia campeones enemigos, ¿vale? Si vas hacia ellos, corres bastante más. El doble, además. Y la capacidad de moverse a través de unidades. Esto significa que las unidades no te pueden hacer bodyblock, ¿vale? Atravesar unidades es que tú tiras la Q y aunque haya una oleada de minions, pasas por encima de ellas, ¿vale? Mientras está activa, el siguiente ataque básico de Bolívar implique 100% más el AD que tengáis, ¿vale? En porcentaje, cuanto más AD tengáis, más daño hacéis de daño adicional y aturda el objetivo durante un segundo. Ya sabéis que la Q de Bolívar antes echaba hacia atrás. Ahora mismo lo único que haces es das una hostia al campeón y le estuneas en ese lado. Ya no le echas hacia atrás. ¿Qué es lo bueno? Que Bolívar se enfurece. Esto está muy roto, ¿eh? Si Bolívar se enfurece, si un enemigo lo inmoviliza antes de que pueda aturdir a su objetivo. O sea, si tú tiras la Q y estás corriendo y vas hacia el objetivo y justo te estunean, mientras tienes la Q activa, restablece la habilidad y su enfriamiento, lo cual está muy roto, ¿vale? Porque digamos que vuelves a tener la Q otra vez y vuelves a tener el... Bueno, vuelves a tener la Q, ¿qué coño? Puedes volverla a tirar otra vez, lo cual está muy roto, está muy roto. Porque imagínate que te estunean. En cuanto a sacar el stun, vuelves a tirar la Q y sigues corriendo que flipas. Es la hostia. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Es tan simple como tiramos la Q y así corremos. Vamos, cuando vamos hacia un enemigo corremos más, cuando no vamos a la vuelta corremos menos. ¿Veis la diferencia de velocidad, ¿no? del movimiento. ¿Ves? Hacia un enemigo corremos un huevo, si vamos a ir hacia un enemigo corremos menos. Notáis la diferencia, ¿no? Es un 30% más. Se nota un huevo. ¿Veis? Pues bueno, vamos a dar con la Q a un enemigo, ¿vale? A este mismo, ¡pum! Lo que hace es eso, ¿vale? Es tan simple como pega un pequeñito asalto. No, un pequeñito asalto. De aquí a aquí. Y entonces estunea el objetivo durante un segundo. Cosa a la cual te viene muy bien porque puedes aprovecharla. Que pequeño consejo con boli. Mientras, si puedes intentar no entrar con la Q, casi que mejor. Si estás a un enemigo a melee, ¿vale? Y tú le estás dando de hostias. O sea, el consejo es guardarles la Q o bien para aprovecharla junto con... Digamos, para cancelar la animación de un básico. ¿Por qué? Porque si tú estás dando un básico justo, tiras la Q. Digamos que cancelas un poco la animación. Luego puedes alternar el tema de los básicos junto con la Q, como os he dicho, ¿vale? Parece una tontería, pero joder. Digamos que consigues unas milésimas de segundo, además. Es un pequeño consejillo con él. Pero bueno, lo mejor aquí es eso, ¿no? A lo mejor entra con la Q, le stuneas y ya te pones detrás suya. ¿Por qué? Porque se va a intentar escapar, evidentemente. Porque boli ahora está muy roto. Y las de hostias. Que es lo bueno, que si hay una oleada de minions, pues hasta terminas incluso farmeando, ¿no? Imaginaos que todos estos son minions, pues para farmear la línea es que es bestial. Y así, intercalas, pues, algún básico con la Q. Justo a la hora de lanzar el básico, cuando haga la animación del propio básico y justo le de, tiras la Q y es como que pum pum. Vale, vamos a ir ahora con la W, acometida frenética. Bolivar ataca a un campeón, le inflige 110 más el AD que tengáis, más el tema del daño de heridas, ¿vale? Que ahora comentaremos, de daño mágico, físico que llega, sorry. Aplica efectos de impacto, ¿vale? Efectos de impacto, pues como el robo de vida o la cuchilla negra, por ejemplo, también. O cosas por el estilo. Y le causa una herida durante 8 segundos. Si acometida frenética se usa contra un objetivo herido, o sea, que tenga la herida de esa que dura 8 segundos, que lo cual es un huevo. Bueno, en su siguiente su daño aumenta un 50% y Bolivia recupera un 80 de vida más un 16% de la vida que le falte. O sea, si cuanta menos vida tenga Bolivia, a la hora de usar la W otra vez contra un objetivo que esté herido, a causa de un básico, ¿vale? De un básico de la W. Digamos que se cura un huevo más, y además bastante. 80 de vida más el 16% de vida que te falte y Bolivia, que es full tank, que va full vida luego y tal. Es que te curas una puta salvajada. Evidentemente la efectividad es menor contra súbita. 50% de efectividad contra súbita, porque si no es que te cagas. Digamos que yo ahora voy a un objetivo y le doy un básico. Bueno, una W que diga. ¿Vale? Y le meto esto. Aquí está, acometida frenética. Y a la siguiente, acometida frenética de Bolivia le infligió daño adicional y lo curará. El CD que tengo ahora es de 5 segundos. Al nivel 18 tiene 5 segundos. Evidentemente en niveles anteriores pues tiene menos CD. ¿Qué leo lo gracioso aquí? Que tú metes una W y aquí está la mierda frenética. Tiras otra W y el daño que le haces es una puta salvajada. Otra cosa a tener en cuenta. A la hora de meter la W, el efecto de la pasiva de Tormenta Incesante también se aplica. ¿Vale? Por eso mismo, mirad, vamos a hacer la prueba. Vamos a meter una W y ahora con la segunda W, el efecto se aplica. Digamos que le haces daño a este minion, eso sí, los rayos hacen el mismo daño. No se maximizan por tener herida. Eso sí, lo que quiero comprobar ahora es si le meto herida a este y ahora le meto herida a este. Vale, no, el efecto en sí, el rayo no hace más daño porque este es herido también. Si le das a este, es al objetivo al que le metas la W. Es algo que lo acabo de pensar y digo, vamos a hacer la prueba. No, no, no. Vale, pues es tan simple como eso. Esta habilidad está muy rota, además. Es lo mismo, ¿vale? Digamos que la utilizas justo al dar un básico, cancelas la animación del propio básico, ¿vale? Por lo que os aconsejo entrar con el tema. Lo podéis alternar junto con la Q. A lo mejor dais básico W, Q, ¿vale? Y es como que metáis en 0,3 mierda, ¿vale? O a lo mejor aprovechar el tema de básico Q, W, básico, ¿vale? Es en plan, tú metes un básico más la Q y como estás tuneado, metes un básico y ya la W, ¿vale? Digamos que es para ganar milésimas de segundo. Puede ser una tontería, pero oye, se nota, ¿no? ¿Vale? Y luego ya, pues, seguís dándole hostias, tal, y en cuanto pueda le metes la W otra vez. En cuanto puedas, le meto la W. Eso sí, ¿qué es lo que pasa? La W solo afecta a un objetivo, así que intentar meterle la W al objetivo al que le vayáis a dar de hostias y le seguís dando de hostias, porque así se aprovecha más. Pero si tú le metes la W a uno y tal y le das de hostias y luego cambias de focus a otro campeón, no se aprovecha tanto el doble efecto este de la W, ¿vale? Por lo que os aconsejo eso. Si tenéis la W, que sea el objetivo por el que vais a ir, ¿vale? Y aprovechar mucho el tema del relámpago de las 5 acumulaciones justo con el conquistador, que es que lo acumulas en 0,5. Vamos a ir con la E, ¿vale? Rompecielos. Esta habilidad está muy chula. Al cabo de unos instantes, Boliviar invoca un relámpago en la ubicación del objetivo. Para empezar, tiene todo este puto rango, lo cual es un huevo ya de por sí, ¿vale? Pero bueno. Este inflinge de 180 más el AP que tengáis, ¿vale? Si tenéis AP hace más daño, si no, no. Más un 13% de la vida máxima del objetivo. O sea, sé que a objetivos que sean tanques que tengan mucha vida les haces más daño, ¿vale? Eso para empezar. De daño mágico y ralentiza a los enemigos alcanzados un 40% durante 2 segundos. Es un huevo. Un 40% durante 2 segundos es bastante. Que juntos con la Q, que con la Q corre más hacia ellos, pues es más fácil alcanzar al objetivo. El daño máximo contra objetivos que no sean campeones es de 500, ¿vale? Pues así, por si lo usas contra minions, tú se lo tiras a un minion, piensa que tiene un bastante rango del circulito. Puedes dar una ola de la entera, si están ahí pegaditos. ¿Crees que no? Entre el relámpago y esta mierda, pues lo revientas en 0,5. Si Bolivar se encuentra dentro del alcance de la explosión, que es lo importante, obtiene un escudo equivalente al 15% de su vida máxima, ¿vale? Cuanto más AP, más vida máxima, más vida máxima, más escudito va a ganas. Pero bueno, no vas a AP con Bolivar durante 3 segundos. Este está muy roto porque, a ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a tirar W a la nada. Hace esto, ¿vale? Llama un rayo, pum, y cae. Sí que es verdad que tarda en caer, evidentemente. Por eso tiene tanto rango. Es como yo tiro ahí la E. Y tarda eso, ¿vale? Vamos a tirársela a estos enemigos de aquí. ¿Vale? Tarda mucho en darse. Eso sí que es verdad. Por eso mismo lo puedes hacer varias cosas con Bolivar. Vamos a poner el ejemplo de que el enemigo está aquí. Tú vas a ir a por él. Pues a lo mejor lo que puedes hacer es iniciar con la E y meterte a por él. Porque el enemigo lo que va a intentar es esquivar la propia E. ¿Y qué pasa? Si la esquivas y tú se la tiras hacia atrás, el enemigo se va a intentar ir a o hacia la... En este caso, hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia adelante. Porque es que no se quiere comer la W. La E que diga. En cambio, si se va hacia atrás, se va a comer la W. Y tú le vas a terminar alcanzando. Porque como está ralentizado, puedes aprovechar esa ralentización para pegarle con la Q. O tan simple como lo que puedes hacer es tirar la Q. Ir a por el enemigo. Y justo cuando está estuneado, tirar la W y darle de hostia. Lo único que, como veis, tarda mucho en bajar esa E. Así que os aconsejo en todo caso el tema de E y luego Q. Y una vez como le stuneas durante un segundo, aprovechas ese stuneado para que el enemigo se coma la E sí o sí. Vale, cosas a tener en cuenta también. Pensad que... Es que es bestia la puta el daño que hace, tío. Es que es acojonante. Tened en cuenta que os da un escudo. Así que intentar meteros dentro del circulito, ¿vale? Porque he visto mucha gente que tira la E y a lo mejor le stunea y tal. Pero no se mete dentro del escudo. Es en plan, aprovechalo, ¿vale? Por eso mismo, si tiras la E, aprovechate y métete en el área de la habilidad. Otra cosa a tener en cuenta. Imaginaos que el enemigo te está pechillando y estás a punto de morir. O te quieres escapar porque estás muy jodido. Cosa que con boli yo creo que no. Porque estamos rotos. Pero imagínate que te van dos y estás jodido. Puedes utilizar la E ya no solo para jugar de manera agresiva, sino defensiva. O sea, sí. Te están siguiendo y te van a reventar el orto. Siempre puedes, mientras estás corriendo y huyendo con la Q y esas mierdas, pues tirarte la E. ¿Ves? ¿Ves que la E, mientras tiras la Q, se hace de manera inmediata? ¿Ves? Es lo bueno que tiene. Como la E en sí no gastas, digamos que no hace, no lleva a cabo ningún tipo de canalización. No se pone a recargar para tirar la E. Pues, ¿qué pasa? Que mientras estás escapando puedes tirarte la E aquí. Y entonces, al pasar por la E, te consigues el escudo. Y si te intentan dar de hostias, pues a lo mejor hasta se termina comiendo la propia E. Es lo bueno que tiene boli, ¿vale? Como habéis visto ahí, ¿vale? Aprovechas el tema de la E y la Q. Van de la mano. Puedes tirar la Q y la E. Además, incluso puedes llegar a tirar la Q y justo la E. Para llegar a objetivo y que se coma la E sí o sí. Eso sí, siempre mantente cerca del área de explosión de la E, ¿vale? Para ganar el escudito, que quieras que no. Es un escudaco de la puta hostia. Vamos a ir ahora con la definitiva. Heraldo de las tormentas. Que esto sí que está roto de cojones, tío. Este está muy, muy roto, ¿vale? Por eso se va a convertir en un jungla de la hostia también. Y ya no solo en top, porque en sí, en top está muy roto. En jungla va a estar muy roto. Sino que va a ser uno de los campeones perfectos para divear. Divear significa entrar en la torre enemiga cuando no hay minions. Y aún así matar al campeón y salir ileso. Bueno, ileso no, pero salir sin morir. Heraldo de las tormentas. Definitiva. Bolivar se transforma, ¿vale? Y salta hacia la ubicación del objetivo. Tiene 600 de vida, lo cual es un huevo. Y 50% de alcance de básico de ataque. O sea, sé que vas a tener el primer circulito. Es el rango que tienes de básico. Es especial. Y la capacidad de moverse a través de unidades durante 12 segundos, ¿vale? Estás transformando durante la ulti. Puedes atravesar unidades, ¿vale? Como pasa con el tema que leímos antes de la Q, ¿vale? Al aterrizar, las tormentas enemigas cercanas se activan durante 6 segundos, ¿vale? Y reciben 700 más el AD que tengáis más el AP que tengáis. Hace escala tanto de AD como de AP. Así que perfecto. De daño físico. Los enemigos cercanos sufren una ralentización de un 50%. Te cagas. Entre la E y la ulti. Es que es este. Que se va reduciendo a lo largo de un segundo. Los enemigos que se encuentren justo debajo de Bolivar. De la Bolivar. Vale, esto yo creo que está mal traducido, pero bueno. Bueno, reciben 700 más el AD y el AP que tengáis de daño físico. Yo creo que es justo si caen debajo a la hora de caer, ¿vale? Digamos que este es el rango de la ulti, ¿vale? Y este es el rango de impacto. Si metes justo en el primer círculo, ¿vale? En el chiquitito. Le haces lo que hemos leído aquí de justo debajo de la Bolivar reciben 700, ¿vale? Digamos que si yo tiro la ulti aquí, ¡pum! Ya de por sí recibe 700. En cambio, si la tiro aquí y no le doy, no recibe el daño. Pero sí recibe el efecto que hemos leído, ¿vale? Al aterrizar, vale. Las tormentas enemigos cercanas se desactivan durante 6 segundos. ¡Qué cojones, tío! Por ejemplo, para empezar, mira, mola, mazo, el boli evolucionado, macho. Pasa un puto Pokémon. Pasa de Magic Carvallar a 2, ¿eh? No jodas. Vale, tú le tiras la ulti. Y se desactiva la puta torreta durante 6 segundos, tío. Miradla de tiempo que es, tío. Y ya está. Y encima es que luego es tanque. ¿Y qué pasa? Que al ser tanque es que aguantas un huevo. Es que es una puta se lo joda. ¿Qué me estás contando? Para divar a campeones, tío. Es tan simple como tiras una puta ulti de mierda que encima tiene rango. Das al campeón, le haces daño. Y encima otra cosa. Es que la ulti hace daño a la puta torreta, ¿vale? El simple hecho de tirar a la puta ulti hace daño a la torreta. ¿Qué me estás contando, tío? Y no te ataque la puta torreta durante 6 segundos. Pero bueno, quitando eso. Lo bueno de la ulti. El daño que infliges a la hora de caer se lo sumas a los enemigos que des. Si ahora, por ejemplo, he dado a estos dos. Si ese tercero estuviera pegado al circulito pequeño, también le hacía 700 de daño a él. Pero bueno, tiras la ulti. Se suele iniciar con la ulti, ¿por qué? Porque aprovechas esa ralentización junto con la E. O sea, si tú tiras la ulti y le metes la E, lo más seguro es que se la termine comiendo. Yo os aconsejo, sinceramente, como la E tiene bastante rango. Si ya estás a rango de tirar la ulti. Que es este rango aquí, ¿vale? En comparación, pues joder, se nota un gu. Tira primero la E. Y entonces aprovechas la ulti. Y la E no la fallas. ¿Y qué es lo bueno? Que tú caes del cielo, le metes un ostión, le ralentizas. Y ese ralentizado es aprovechable porque la E se la come. Y una vez hagas el combo ese, le tiras la Q para stunearle, ¿vale? Sería tan simple como el ulti, el daño, ralentizado. Y ahora tiras la Q y la stuneas. ¿Qué pasa? Que se tira durante un buen rato bastante quieto el enemigo. Cosa perfecta. Y a la hora de divear, pues eso. Es que es bestial. Encima la puta torre, wow. Mola mazo, porque le salen rayos a la puta torre, ¿en serio? Qué guapo, tío. Ah, bueno, por cierto, lo de los rayos, ¿vale? ¿Quieras que no? Joder. Es que imaginaos todo junto, ¿vale? Tiras la ulti. Bueno, espérate, vamos a hacer el combo que os he dicho. La E. Tiras la ulti. Stuneas, tal. Luego tiras la Q. Y encima ya tienes el tema de la pasiva, más el conquistador. Te pones allá a dar de hostias y flipas. Y encima imagínate con la W puesta, pues te cagas. En sí el combo sería muy simple, ¿vale? Es un campeón muy fácil de utilizar, aún habiendo sido reworkado, va a seguir siendo bastante fácil de utilizar. ¿Qué es lo que pasa? Que la R la puedes llegar a fallar, puedes llegar a fallar a lo mejor el tema de la E. En todo caso, yo diría que la E es lo más complicado, entre comillas, de usar como liberar. Pero sinceramente, con el rework. Pero sinceramente me parece un campeón que sigue siendo fácil de cojones y se va a meter dentro de la tier ese de canteo. Porque es que está muy rota esta mierda. Pues tan simple como eso, ¿vale? Iniciamos con el tema de la E. Y tiramos una ulti. ¡Pum! Aprovechamos el este y estuneamos, ¿vale? Y entonces ya metemos las W que pagamos. Y como os dije antes, intentar aprovechar el tema W al mismo objetivo. Para aprovechar el tema de la herida. Porque es que si acometida frenética se usa contra un objetivo ya herido, al que le has dado ya con una W. Su daño aumenta un 50% y Bolivia recupera muchísima vida. Así que intentar dar al mismo objetivo, ¿vale? En medio de una teamfight, dar al mismo. Intentad no cambiar de objetivos. Porque si no, no recuperáis tanta vida. Es así, como pilláis al típico personaje que aguante poco, le reventáis a el orto. Otro pequeño combo es... Imaginaos que nos están viendo, ¿vale? Y tienes el flash. La E tiene muchísimo, muchísimo rango. Imaginaos que podéis hacer esto perfectamente, ¿vale? Tiras flash y tiras la ulti, ¿vale? De repente ven una especie de radio que va a caer del cielo y dices, ¿dónde coño está Boliviar? Pues de repente apareces ahí de la nada, pum, tiras la ulti y aprovechas, ¿no? Pues imaginaos con el flash. Es como una de... Tiras la E, tiras el flash y la ulti, pum, aparece de la nada y das de hostias. La única putada de las animaciones de Bolivar es que son un poco lentas, por lo que uno se da cuenta, ¿no? Digamos que son un poco lentas a la hora de realizarse el tema del salto, el tema de la Q, pero bueno. Aún así sigue estando roto. También porque no tenemos ítem. Imaginaos con velocidad de ataque, ¿no? Un poquito de velocidad de ataque, te cago. Así que lo he dicho, ¿vale? Más o menos os he explicado algún que otro combo con Bolivar. No es que tenga mucho más combos porque es que es muy simple de utilizar, ¿vale? Es un campeón muy simple, como habéis visto. Así que bueno, explicar las habilidades y demás. En top, en cuanto a Summoner, se suele jugar con Teleport, ¿vale? O si vas de manera muy agresiva, se juega con Prender, ¿vale? Pero esto ya depende de cómo vayas a jugar y contra quién te enfrentes. También hay que ver cómo va el nuevo Bolivar contra sus counters, ¿vale? Porque yo creo que va a estar tan roto que incluso puede hacer counter a su propio counter, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, da igual. Encima, sí que es verdad que Bolivar es a Melee. Y a Melee, los personajes a Melee suelen ser muy jodidos por el tema del CC, de la rentización, los stuns, los personajes que empujen y cosas. Pero es que esto de que leímos antes de que se enfurece si un enemigo lo inmovilice antes de que pueda aturdir a su objetivo, lo cual restablece la habilidad y su enfriamiento está rotísimo. Te imaginaos que tú vas a por alguien. De repente es una morgana, ¡pum! Te stunea. Después de ese stun, puedes volver a activar la Q y seguir yendo hacia ella. O puedes usar la Q para japar. Lo cual está muy roto, está muy roto. Se suele iniciar con la Q por el tema del stun, ¿no? Pero bueno, como os dije antes, ¿vale? Y intentad tirar la W siempre que podéis, al mismo objetivo y poco más, chicos. Ha sido un placer. Y ahora vamos con las demás vainas. Vale, vamos a ir con las runas de Bully. Hay dos tipos de runas que se suelen pillar con Boliviar, ¿vale? Así que es verdad que también está el Boliviar de Top y el Boliviar Jungla. Por lo que os comentaré tanto uno como otro. Vale, os voy comentando. Yo he puesto Boliviar Agresivo, ¿vale? Estas son las runas que se suele jugar con el Boliviar de Top. Con el de Jungla se suelen ir con otras. Pero aún así podéis intercalar. O incluso las de Jungla las podéis usar en una propia línea, la de Top. También se puede jugar con Boliviar Support, ¿eh? No es ninguna tontería porque tiene mucho CC. Ya sabéis que es el tema de la Q, el de la E, lo que os he explicado. Tiene mucho daño después, etc, etc. Pero bueno, sus principales roles van a ser Top y Jungla. Luego lo más seguro es que se utilice incluso de ADC. Pero bueno, da igual. Vamos a ir con las runas más utilizadas en el meta actual con el nuevo Boliviar de manera agresiva. Pero aún así estas son las que más se utilizan, que es Conquistador. Los ataques básicos o hechizos infligen daño a un campeón enemigo, otorgan 2 acumulaciones de conquistador durante 6 segundos. Lo que otorga 2,5 de fuerza atable. Fuerza atable es daño tanto a AP como a AD, ¿vale? Digamos que dependiendo de lo que tú te buildees. Suele ser daño a AD más que nada porque vas con Boliviar. Si te buildeas a AP, pues la fuerza atable se convierte en AP. Si te buildeas más tirando a AD, pues se convierte en AD, ¿vale? No tiene mucho más. Por acumulación. Se acumula hasta 10 veces. El máximo son 10. Los campeones de distancia solo obtienen... Va, esto es una mierda. Con el máximo de acumulaciones, o sea, sé, con las 10 acumulaciones, cura un 15% el daño que infliges a campeones. Un 8% en el caso de campeones de distancia, ¿vale? Somos cuerpo a cuerpo, así que perfecto. Tú sabes lo que es curarte un 15% junto con el propio Boliviar, la curación que tenemos de la W. Es una putísima salvajada. ¿Y qué es lo bueno? Que con la segunda W que metemos, que es cuando... Si tú tiras la primera W y hieres al enemigo, ¿vale? Le dejas herido. Tiras la segunda W y como está herido, te curas. Un porcentaje, dependiendo... Además de que te curas, te curas un porcentaje dependiendo de la vida máxima. Imaginaos justo junto con todas las acumulaciones de conquistador. Es bestial lo que te curas. ¿Por qué está tan rato conquistador? Porque cuando consigues el máximo de acumulaciones del conquistador, es justo cuando consigues el máximo de acumulaciones de la pasiva de Boliviar con el rayo. Así que digamos que es como que de repente ves un daño a tropel, ¿vale? Consigues el máximo de acumulaciones de la pasiva, ¿vale? El máximo de acumulaciones de la runa del conquistador. Y el máximo de acumulaciones... Bueno, y digamos que la segunda W o tercera W al mismo objetivo. Digamos que es un daño a tropel. Es como de repente, ¡prra! Terminas haciendo mucho daño, ¿vale? Pues el mismo conquistador va muy bien con Boliviar. Además, puedes intercalar entre básico Q. Ya sabéis, el tema del... Joder, el tema de la animación para ganar unos milisegundos, como os expliqué. Pues con conquistador va de perlas. Vamos a ir con triunfo. Los asesinatos y existencias restauran vida, ¿vale? Restauran un 12% de la vida que te falte. Perfecta porque Boliviar además, como os he dicho, va a ser un campeón de viveo. O sea, ese de meterte bajo torre. Que sí que es verdad que tú te metes bajo torre y la torre deja de atacarte. 6 segundos, es que me parece una puta salvajada, pero bueno, da igual. Otra cosa mariposa. Quitando eso, imaginaos que evidentemente si viveas, aunque la torre no te dé de hostias, son 6 segundos. A lo mejor el enemigo aguanta esos 6 segundos y entonces la torre te empieza a dar de hostias. Ahí puedes aprovechar el escudo que te da la E y demás vainas, pero sí que es verdad que termina dándote de hostias. Pero si matáis al enemigo, te terminas curando. Así que las probabilidades de morir son aún menores. Si ya de por sí movilizas a la torre con triunfo a la hora de matar a ese campeón o de asistir a la matanza de ese campeón, pues entonces te restaura la vida. Lo cual viene de puta madre. Luego también en cuanto a objetos, que luego os comento, se suelen pillar objetos que aumentan todo tipo de curación recibida. Que eso ya os iré comentando que... Mándatela. Vale, luego de estos 3 ítems, de estas 3 runas que diga, hay gente que se pilla leyenda presteza porque te da velocidad de ataque y eso ayuda a alcanzar ante las acumulaciones de conquistador y de la pasiva del rayo. Pero sinceramente prefiero leyenda tenacida porque es un personaje AML y es un personaje que depende mucho de llegar al objetivo. Y no es un personaje que tenga un salto o un dash. Sí que es verdad que tiene la Q y corre más hacia el enemigo, pero no deja de ser una habilidad que ves venir. Porque si le ves corretando, dices, hostia, que viene el estuneas y ya está. Y le dejas ahí jodido. Si tuviera un dash, vale, tiene el salto, vale. Sí que es verdad que tiene una puta ulti, que es un salto. Pero como habéis visto, no es que sea la canalización, sino el efecto de la animación de la ulti tarda en bajar y todo eso, vale. Así que bueno. La tenacidad le viene de puta madre. Todo lo que sea reducir el CC, lo que viene a ser la ralentización, el stun y demás, le viene de puta madre a Boliviar, vale. Y gracias a esta runa, digamos que vas consiguiendo acumulaciones de tenacidad y pues bueno, al final te haces con mazo de tenacidad y eso significa que te haces con mazo de resistencia a la ralentización, al stun, a la polimorfia de Lulu, por ejemplo, a la ceguera del propio Timo con la Q, etc, etc, etc. Así que esta runa es primordial de estas tres de canteo. Luego está esta que es interesante con el nuevo Boliviar. Yo no me la pillo, yo no me la pillo, vale. Pero es que los asesinatos y asistencias otorgan robo de vida permanente. Es más débil al principio, pero más tarde se hace más fuerte. De estas tres runas, en Let's Game es la que más se nota y terminas curándote una putísima salvajada. Pero bueno, os aconsejo leyenda tenacidad, pero es muy interesante probar la otra con el nuevo Boliviar junto con el conquistador, el tema de su W, el tema de revitalizar que te cura más, más el ítem de rosor espiritual que te curas más, etc, etc. Es bestia. Pero bueno, vamos a ir con golpe de gracia. Infliges un 8% más de daño a los objetivos que estén por debajo del 40% de vida. Los objetivos que estén casi a punto de morir o tengan poca vida, pues los quitas más. Es perfecto para la boli y más para este boli que, como os dije, con la W es un personaje que hace focus a un campeón para aprovechar el tema del campeón herido por la W y la segunda W hace mucho más daño y le cura más, etc. Así que cuando va por uno, va por ese, a atropel, va a full. Así que es muy aconsejable estar una golpe de gracia. Evidentemente, luego hay otros como derribado, que evidentemente los enemigos no tienen más vida que tú porque boli es full tanque, así que no, no le sacas partido. Y esto sí, último esfuerzo. Inflige más daño a campeones cuando tienes poca vida. Si vas a ser el tanque del equipo, el típico personaje, el único personaje que hace engage, o sea, el que se mete en medio de una teamfight y dar a la red de hostias, o el que inicia las teamfights. Y encima, eres el único tanque y demás, eres el que te vas a comer todas las putas hostias. Por lo que último esfuerzo a lo mejor te puede revenir de putísima madre por el simple hecho de que inflige más daño cuanto menos vida tienes. O sea, cuando tienes 60% de vida, haces daño. Y cuando tienes 30% de vida, haces más daño. Imaginaos que te quedas con 30% de vida y estás a punto de morir. Y de repente tiras una buena E, una buena ulti, una buena Q y una buena W. En plan, todo atropel. ¡Pra! A de una. Último esfuerzo se aprovecha muchísimo, ¿vale? Porque digamos que a lo mejor si metes todo al final, terminas quitando una puta salvajada y encima con la W. Suena raro, pero es que sí. Con la W te terminas curando. Con el máximo acumulaciones además del conquistador. Pero bueno, aún así se juega con golpe de gracia. Aunque yo os aconsejo que probéis último esfuerzo, ¿vale? Dependiendo también de la situación y del equipo aliado con el que estés. Y luego vamos a ir con las runas secundarias. Está a valor, ¿vale? Revistimiento de huesos. Te recibes daño de un capón enemigo. Los siguientes tres hechizos o ataques que recibas de ellos infligen menos daño, ¿vale? 30 a 60 de menos daño. Esto es perfecto, pues eso, para un personaje tanque que se va a ocupar de hacer engage, de meterse en medio de una teamfight. Pues digamos que así aguantas más. Es que ni más ni menos. Y aquí viene lo que está verdaderamente roto. Esta runa es primordial con él. La gente lo subestima. Las curaciones, para empezar, y los escudos que lanzas o recibes. O sea, si tienes un support como Nami o Soraka, con invocar a Eri o con curaciones como la W de Nami o de Soraka, pues te curas mucho más. Pero quitando eso, son un 5% más potentes. O sea, si el escudo de tu E, cuando tú tiras la E y te pones debajo de tu propia E, y el escudo que recibes es un 5% más potente. Así que ya solo por eso se nota mucho. Y la curación del efecto de conquistador con el máximo de acumulaciones que te curas un 15% aumenta. También aumenta la curación recibida por tu W. Ese W que metes y eres a uno y vuelves a darle la W para entonces robarle vida, pues también aumenta. Digamos que aprovechas más el escudo de la E y aprovechas más el tema del robo de vida de Boliviar como tal, por los objetos que tenga, y por el tema del robo de vida del W más el robo de vida de conquistador. Por eso mismo esta es primordial. Y aumenta hasta un 10% adicional para objetivos que se encuentren por debajo del 40% de vida. Por eso mismo esta runa tiene mucha sinergia con la que os dije antes. Por eso mismo os estuve comentando la de último esfuerzo. Cuando tienes poca vida, y imagínate que junto con le metes el burst, te curas mucho más, tienes el máximo de acumulaciones tanto a pasiva como a conquistador de más. Encima tienes el potenciado del 5% de más, o sea, el 10% adicional de curaciones y escudos que te metas. Así que cuando tienes poca vida, si vas con las runas que te he dicho, estas de aquí, aprovechas un millón de veces más el revitalizar. Por eso mismo Boliviar es que, a mí me parece sinceramente que va a estar roto de cojones, pero bueno. Y luego en cuanto a las runas, se suele ir con velocidad de ataque, para aprovechar el tema de cuantos más básicos des mejor, para llegar antes a las acumulaciones del conquistador y de la pasiva del relámpago. Luego armadura, se suele pillar, y luego se suele pillar vida, porque ya sabéis, cuanta más vida máxima tenga, mejor, porque más le beneficias la habilidad de la que hablamos. Pero ¿qué pasa? Que si por algún casual, te toca mucho AP en el otro equipo, te toca contra una AP, pues siempre te puedes pillar resistencia mágica. Pero sinceramente, yo os aconsejo armadura y vida. Y estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Boliviar, sobre todo en línea. Aún así, también se puede jugar con otra rama que os voy a comentar. Vale, y otra cosa que se me ha olvidado comentaros, y que es de total importancia, es que las runas que os comenté, las secundarias, sí que es verdad que están bastante rotas, por el revitalizar, que os he dicho, que se les saca mucho partido. Pero también se juega mucho con esas runas. Tanto estas, como las que os he dicho, como secundarias, son bestiales. ¿Por qué? Porque el capa del limbo lo que hace es, después de lanzar un hechizo invocador, pero sea así, un flash, un fantasmal, un prender, un TP, lo que sea. Obtienes un aumento de velocidad de movimiento, que dura 2,5 segundos, y te permite atravesar unidades. Te tiras la Q, más el capa del limbo, o a lo mejor tiras un flash o algo, y corres que flipas. Aumento a un 15,35 de velocidad de movimiento, según el enfriamiento del hechizo invocador. Cuanto más largo sea el enfriamiento, pues más velocidad de movimiento tiene. Lo cual es perfecto con él. Digamos que esta, está muy rota también, porque hace mucha sinergia con el tema de la Q, de Boliviar, por el tema del engage, porque Boliviar es mucho engage, y porque luego vas con celeridad. Todas las bonificaciones de movimiento, son un 7% más efectivas sobre ti, y tu velocidad de movimiento aumenta un 1%. Ya de por sí, tu velocidad de movimiento es un 1% mejor. Ya solo por eso. Y encima, todas las bonificaciones que te hagan correr más, son mayores, son un 7% más efectivas. O sea, si tú tiras la Q, tienes un 7% más de velocidad de movimiento. Si una Nami te cura, te pone cualquier habilidad, que su pasiva de Nami es darte velocidad de movimiento, esa velocidad de movimiento también aumenta más. Y encima, tiene mucha sinergia con Campa en Limbo, porque la velocidad que obtienes de Campa en Limbo, al usar un Summon, se suma junto con la celeridad. Por eso mismo, estas dos runas van de la mano, y con Boliviar tienen muchísima sinergia, ¿vale? Digamos que estas sí que podrían llegar a ser, para jugar con el Boliviar agresivo de verdad, y con el Boliviar defensivo, os diría a lo mejor, pillaros estas, junto con las de valor, ¿vale? Que os comenté antes. Pillarte el revitalizar, más el revestimiento de huesos, ¿vale? Eso sería para jugar a lo mejor un poco más defensivo, un poco más tanque. Si quieres jugar más agresivo, vete con Campa en Limbo y celeridad. Es algo que se me olvidó comentaros. Vale, y ahora vamos con la otra página de runas. Yo la sé llamar Boliviar tanque. Este boli está enfocado más al aguante, ¿vale? Os comento, se suele jugar mucho con el Boliviar cuando vas jungla, ¿vale? Se aprovecha mucho más con el Boliviar jungla, que con el Boliviar en línea. Aún así, con Boliviar línea puedes ir con Reverberacción también, porque vas con Demoler y eso, para romper torres y demás. Pero se aprovecha mucho más el tema de precisión, el conquistador, ¿vale? La runa de precisión y conquistador. Pero esta está más enfocada al Boliviar cuando se juega en jungla. Pero aún así, ¿vale? Depende también de, ya sabéis, del equipo enemigo, de los salidos y demás. Vamos a irlas definiendo un poco. En sí, este lo llamo Boliviar tanque. ¿Por qué? Reverberacción. Tras inmovilizar a un campeón enemigo, la Q, por ejemplo, tu armadura y resistencia mágica aumentan un 35 más un 80% de tus resistencias adicionales durante 2,5 segundos. O sea, si todo ítem que te dé mucha armadura, resistencia mágica, tal, pues termina aumentándose cuando inmovilizas a un campeón. Por ejemplo, con el tema de la Q, por ejemplo, el stun de la Q, tú le metes un stun y ya solo por ese inmovilizado se activa esta runa y entonces tu armadura y resistencia mágica aumentan a lo bestia y encima lo mejor es que después explotas e infliges daño físico a los enemigos cercanos. ¿Por qué está tan roto? Porque esa explosión parece una tontería, pero se nota bastante, ¿vale? Quita más de lo que uno cree. Y a la hora de gankear, tira más que es como meterle mucho gusto al enemigo. Le gankeas, le metes el stun de la Q, le das de hostias, tal, 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 se activa la reverberación, pum, explota y ya está. Si vas con conquistador, conquistador está más enfocado a si el combate dura un poco de más, ¿vale? Si el gankeo dura bastante más Sí, que pasa que los jungles evidentemente suelen Entrar en línea, dar unos cuantos Tiran 2 o 3 habilidades 2 o 3 básicos con tu aliado Matáis al enemigo y os piráis Por eso mismo renta más reverberación que El conquistador. Vale, luego vamos con La otra runa que es demoler. Cargas un poderoso Ataque contra una torre a lo largo de 3 segundos Mientras estés a 600 unidades De distancia o menos de ella, vale. Si tú Estás a la torreta y tú estás a esa distancia Pues digamos que sale una especie de piedras debajo De la torre. Cuando se rompan esas 5 piedras El siguiente ataque básico que metas Es cargado e inflige 100 Más 30% de tu vida máxima De daño físico adicional Tiene un enfriamiento de 45 segundos. Imaginaos que Tú vas a mid, rankeas en mid, matáis al Enemigo, pusáis rápidamente la línea Llegas a la torre, se rompen las 5 piedrecitas Esas y metes un básico De la hostia Esto es perfecto para el Boliviar jungla Porque es muy fácil rankear con él Es muy fácil hacerse kills o hacer que el enemigo Vaquee y en ese momento es muy fácil Ir a la torre, dar de hostias a la torre Y darle con ese basicazo de la hostia Y en fase de líneas, por así decirlo En fase de cuando están las placas de las torres Esto, el demolé es muy efectivo Porque terminas ganando mucho oro Tanto tú como tu aliado Así que, la verdad es que el demolé Viene bastante, bastante bien Aún así, siempre podéis optar por otros ítems Como golpe escudo, vale Siempre que obtengas un escudo Como tu B, por ejemplo Tu siente ataque básico contra un campeón Inflige daño a la tabla adicional O sea, si le metes un poco más de daño Así que bueno, si te das una buena AI Y ralentizas, el siguiente básico que meta Pues hace más daño Cosa que no viene mal Pero sinceramente, renta más demolé Revistimiento de huesos Ya lo expliqué antes, para aguantar Tras recibir daño a un enemigo Los siguientes 3 hechizos o ataques Pues te hacen menos daño Perfecto para eso Para el tema del gankeo Y sobrecrecimiento Absorbes esencia vital de monstruos o súbbitos O sea, sé, en línea también vale esta runa Pero ahora, en jungla también Tu matas picuchillos Matas, por ejemplo, a los pollitos Y te ibas consiguiendo esto Que bueno, cerca de ti Por lo que obtienes de forma permanente 3 de vida máxima por cada 8 Vale, cada 8 pues consigues vida máxima Cuando hayas absorbido a 120 monstruos O súbbitos enemigos Obtienes un 3,5% de tu vida máxima adicional Digamos que es para aumentar la barra de vida Cosa que le viene de puta madre a Bolívar Porque ya os hemos hablado de las habilidades Del efecto de tener vida Cuanta más vida tengas mejor, etc, etc Y luego en la secundaria Se suele pillar Kappa Limo y Celeridad Porque imaginaos Que estáis, sois junglas Y vais a gankear Uséis el flash Y ya tenéis mucha velocidad de movimiento Que yo os expliqué Junto con Kappa Limo y Celeridad Y entonces Pides al objetivo Sí o sí Y es muy fácil Que no fallar entonces El tema de la Q Y no fallar el tema de la E Y con ello Ralentizar Stunear Y darle hostias Y evidentemente En 4 las runas Vienen a ser las mismas Velocidad de ataque Para farmear más rápido la jungla O bueno Para golpear más rápido Y activar antes la pasiva Armadura Para aguantar los básicos Y vida Porque cuanta más vida Mejor Al igual que sobre crecimiento Este sería El Boliviar tanque El Boliviar para aguantar ¿Vale? El Boliviar que se suele jugar En la jungla Se suele ir con estas runas Pero las otras runas También pueden jugarse Con el Boliviar en jungla Por ejemplo Pero bueno Sinceramente El de precisión conquistadores Está más hecho Para el Boliviar en línea Y este está más hecho Para el Boliviar en jungla Pero bueno Yo los he llamado El Boliviar agresivo Y el Boliviar tanque O defensivo ¿Vale? Pero bueno Esto ya podéis probar vosotros Y ver que tal Bueno Vamos a ir con los objetos De Boliviar top ¿Vale? Los objetos más utilizados En el meta actual Ya sabéis que os voy a hablar Sobre los objetos Con Boliviar En top Y en jungla ¿Vale? Porque son Son sus dos carriles principales Del nuevo Del nuevo Boliviar Os comento Se suele empezar Con el escudo de Doran Por el simple hecho De quitar vida Restauras vida Los ataques básicos Infligen 5 de daño Físico adicional Contra súbitos O sea Este es más fácil De farmear Regeneras hasta 40 De vida adicional A lo largo de 8 segundos Después de recibir daño Esto está hecho Pues eso Para aguantar en top ¿Vale? Sobre todo si te toca Una Vayne en top O un personaje Que te poke mucho Este objeto es primordial Aún así Se suele pillar Escudo de Doran Porque se aprovecha Bastante más Cuanta más vida máxima Tenga Bueno Cuanta más vida Tenga Boliviar Más se aprovecha El propio personaje Así que Escudo de Doran Si o si En top Más una poción de vida ¿Vale? Y evidentemente El Totem Guardián Este guardián No se suele cambiar ¿Vale? Ni alente del oráculo Ni a visión lejana Modificada Cuando se va Con un personaje en top A lo mejor Si eres de pusea La línea y tal Pues te puedes Pillar el visión lejana Y tal Pero aún así Es Digamos que De las únicas líneas En las que no se cambia El guard ¿Vale? Se mantiene el amarillo Vale Ahora vamos con Los objetos principales Como primer ítem Se suele pillar La Tiamat ¿Por qué? Porque te da daño De regeneración De vida básica Y los ataques básicos Infligen entre un 20% Y un 60% El daño De ataque total Como daño físico adicional A los enemigos Que estén por debajo Cerca que llega Del objetivo En el momento del impacto O sea Si tú atacas Un objetivo Tú atacas a un minion Y se crea una onda expansiva Que hace daño A todos los circundantes Sumar La pasiva Con las 5 acumulaciones Del rayo de Boliviar Más la Tiamat Que hace daño en área También Imagínate que al final Con el básico De acumulaciones Le das A un minion Haces daño A todos los minions Por la onda expansiva Del Tiamat Más daño Por los relámpagos De la pasiva Para pulsar líneas Es bestial Y en un 1 contra 1 Es bestial También Porque sacas Muchísimo partida Y más por la activa Inflige Cuando tú activas Editen Porque esto es una pasiva ¿Vale? Tú ataques A lo que ataques Haces ondas expansivas Y haces daño A todos los objetivos Además de hacer más daño A ese Pues infliges Entre un 60 y un 100% Del daño de ataque total Como daño físico A las unidades enemiga cercanas Cuando más cerca Del centro Esté el enemigo Más daño sufrir Ahí tiene un enfriamiento De 10 segundos A la hora de tú Pelear contra alguien Lo bueno que tiene La Tiamat Que es algo Que hay gente Que no aprovecha Es que puedes cancelar La animación De un básico Por ejemplo Si tú justamente Das un básico Cuando des el básico Es como Cuando os estuve comentando Sobre el tema De las habilidades De cancelación De básico Y tal Esto La Tiamat Digamos que es un plus ¿Vale? Es como otro tipo De habilidad En este caso Un objeto Que pulsas Y puedes Joder la animación Es como tú Das un básico Y justo al dar el básico O activas la Tiamat Es como que Das la Tiamat Y da otro básico De gratis ¿Vale? Digamos que esa espera Entre básico Y básico Esa espera Entre medias Pues utiliza la Tiamat Es un básico Tiamat Básico ¿Vale? Por así decirlo Por eso mismo La Tiamat Viene muy bien Porque te da daño Y regalación de vida Para aguantar en línea Perfecto Ya solo con el escudo de dorada Ni tener una buena Tiamat Puseas bien Puseas lo que Farmeas bien No sufres farmeando Incluso bajo torres Puedes llegar a farmear Y perder menos minions Y en un uno contra uno Tienes bastante más daño ¿Vale? Se nota muchísimo De ahí suelen pillar las botas Las Stabi Ninja ¿Por qué? Porque son botas que te dan A ver un momento Ah por cierto El tema de la cam Espérate Voy a mover la cam hacia aquí Yo creo ¿Vale? Porque yo creo que renta más ¿No? Para no joderos el tema del texto Vale a ver Las Stabi Ninja Te da 20 armadura Y bloquea un 12% El daño de los ataques básicos Perfecto ¿Vale? Es pues para aguantar Hostias Además de darte velocidad de movimiento Ni más Ni más ni menos ¿Por qué se pilla este ítem? Siempre y cuando te toque Contra un AD O el equipo enemigo Tenga mucho AD ¿Vale? Si tiene mucho AD Evidentemente bloqueas mucho daño ¿Qué es lo que pasa? Que si el equipo enemigo Tiene mucho CC O te ha tocado contra un AP Píllate de decanteo Estas botas de aquí Las botas de Mercurio ¿Por qué? Te dan resistencia mágica Perfecta contra AP Pero lo importante Es que te da tenacidad ¿Qué es lo que hace la tenacidad? Como pone aquí Reduce un 30% La duración de atordimiento Ralentización Provocación Miedo Silencio Cegar Cambio de forma E inmovilización Todo aquello Que te deje quieto Que te ralentice Que te convierte en un animalito Y no puedas hacer nada Como la polimorcia de Lulu Y cosas por el estilo Pues se disminuyen bastante Y eso le viene muy bien a Boliviar Imaginaos Porque La Q de Boliviar Digamos que si tú la activas Y te stunean O te ralenticen Te la joden El CD El tema del CD y tal Pero puedes volverla a reactivar Pues imaginaos Que gracias a esto Ese stune que te han metido Dura menos Si ese stune dura menos Antes puedes volver a utilizar la Q Y a lo mejor gracias a eso Puedes llegar antes del objetivo ¿Vale? Por eso mismo Se suelen pillar estas botas Antes que las tabi ninjas Pero como os he dicho ¿Vale? Si en línea estás un poco jodido Te están pokeando mucho tal Pues te pillas las tabi ninjas Que te sale una Vayne Por ejemplo Una Queen o tal Pues a lo mejor las tabi ninjas Pues te renta más Pero bueno Esto se suele pillar estas ¿Vale? Pero bueno Esto es más contra APS y CC Ya que por el mínimo Tiene mucho CC Y estas más Pues eso Para aguantar hostias De básicos De enemigos Luego vamos con La Hydra Espérate porque a veces No sé por qué El texto se buguea chicos Y tengo que mover el ítem Es una mierda Hydra titánica 450 de vida Lo cual ya de por sí Es un huevo 40 de daño De ataque Y 100% Regalición de vida básica Ya sabéis Que cuanta más vida Mejor Y cuanta más daño Pues mira Mejor porque más daño Hace coño Pasiva Ender Los ataques básicos Infliquen 5 más 1,5% De tu vida máxima Ya sabéis que Con la build De full tank Que os comenté Bueno la build Las runas que llega Se termina haciendo Bastante tanque Pero ya de por sí Bully tiene mucha vida Así que con este ítem Se aprovecha bastante más Además luego Termina teniendo Una vida máxima De la hostia Cuanta más vida máxima Más daño Más un 3% De tu vida máxima Como daño físico adicionado Hay otros enemigos En un cono Al golpear Os comento Esto del cono Es tan simple Como tú golpeas A alguien A un minion O a un campeón Y el daño que infliges Digamos que es en cono No es a los objetivos Circundantes Como pasa con la Tiamat Porque la Tiamat Si tú das a un enemigo Y hay un minion Detrás tuya También le haces daño Por la onda expansiva Porque es en el círculo En cambio esto Solo haces daño A los objetivos Que estén detrás Del que le has dado Digamos que si tú das aquí Pues haces daño A todos los que estén Detrás de él En un cono Hacia adelante Pero si está detrás tuya Pues le haces una puta mierda En cambio con la Tiamat Sí Esto está muy bien Porque para usar líneas Evidentemente Los minions van en línea Y luego se colocan Más o menos Los 3 de delante Los 3 de detrás O el cañón Si tú das a uno de ellos Al primero Haces daño A todos los que estén detrás Así que para usar líneas Viene bastante mejor Y contra Enfrentamientos De uno contra uno O uno contra dos O bueno Enfrentamientos Contra campeones En general Viene mejor La Hidra titánica Porque activa La activa Activas el ítem Y el daño de Ender A todos los enemigos Aumenta a un 40 Más o un 10% De tu vida máxima Como daño físico adicional En un cono más grande aún Vale El cono se hace más grande Con tu siguiente ataque básico Digamos que tu siguiente ataque básico Mete una hostia flipante Tú activas el ítem Pum Haces el efecto Del Ender Más un basicazo De la hostia Ni más ni menos Contra un enfrentamiento Pues Tú te estás pelando Pum Metes una hostia Toma Toma por culo Digamos que le viene muy bien Con el tema también de la Q A lo mejor te puedes meter con la Q Junto con la Hidra titánica activada Y esto viene a ser lo mismo Vale Activa el ítem Pues a la hora de Dar el básico Pero bueno Con la Tiamas aprovecha más Lo de la Lo de la animación Luego se suele pillar final del ingenio Vale Como siguiente ítem Te da velocidad de ataque perfecta Porque así Aumenta el tema De llegar antes a las acumulaciones De tu pasiva de los rayos Y a llegar antes a la acumulación Del conquistador Por ejemplo Y por el simple hecho De que Cuanto más básicos des Más rayos terminan saliendo Así que mira Aprovechas un poco más Lo que viene a ser el daño en área No el daño a todos los enemigos Circundantes Te da resistencia mágica Perfecto Y 5 velocidad de movimiento Le viene bien por el tema Pero este ítem Está tan roto Por la pasiva Final del ingenio Inflinge entre 15 y 80 De daño mágico Al golpear Vale Digamos que ya Solo por un básico que des Haces más daño Imagínate El básico Por este ítem Más el básico Activado De la Hidra titánica Es bestial Cuando tengas menos De la mitad de vida Te curas un 33% Del daño infligido Por este efecto Por el propio efecto Del final del ingenio Del basicazo este Que mete Digamos que Te curas más Y El efecto aumenta A un 100% Con camelones Cuerpo a cuerpo Evidentemente Boliviar Es cuerpo a cuerpo Es amelia Así que la bonificación En vez del 33% Es del 100% ¿Qué es lo que pasa Con este ítem? Boliviar es un campeón Que termina Atacando muy rápido Haciendo mucho daño Y haciendo mucho daño En área A todos los objetivos Circundantes Y como ataca tan rápido Porque al final Termina atacando muy rápido Aprovechas mucho más El tema de los relámpagos Y se aprovecha mucho más El tema del daño De cada básico Por la pasiva De final del ingenio Así que sumando todo Es una puta salvajada El daño que haces Ya solo con Este ítem Hidra titánica Y final del ingenio Ya solo con esos dos ítem Tienes todo el daño Que necesitas a la partida Por eso mismo Después de tener Este ítem Y el otro Se suele ir ya Full tanque Y por eso Se suele pillar luego Rostro espiritual Que es este ítem De aquí A ver si sale el texto Que a veces me cago en la puta Te da 450 de vida Lo cual es la hostia 55 de resistencia mágica Perfecta contra campeones AP Te da 100% De regeneración De vida básica Lo cual es un huevo Y 10% Reducción de enfriamiento Esto significa que Antes tienes las habilidades Perfecto Cuando tú gastas la habilidad Tiene un CD Vale Tiene unos segundos de espera Pues gracias a reducción de enfriamiento Esos segundos de espera Se reducen un poco Así que pues Tira las habilidades antes Reducción de enfriamiento Viene muy bien Por la W de boli Ya sabéis que la W Yo creo que es de las habilidades Más importantes A la hora de pelearte Contra un campeón enemigo Por el tema de la herida Que le dejas Cuanto antes tengas La segunda W Mejor Vale No sé si habéis escuchado El sonido ese de fondo Pero es que ha sido mi madre Que ha entrado así De repente Buscando al perro Que no sean de coño Estéis Y se creen que estaba Meditación Bueno da igual Lo bueno luego Que tiene la pasiva única Que esto es lo importante De verdad Aumenta un 30% Toda curación Recibida Ya solo con esto es La curación de la W Es un 30% Más efectiva La curación Del máximo De acumulaciones Joder La acumulación Yo también El máximo De acumulaciones Del conquistador Porque te curas Un 15% Del daño Que infliges Es un 30% Más efectiva La curación De la propia Regeneración De vida Que tengas Es mucho mejor Toda curación Que reciba De support Si te toca Una sola Con un Anami Support En el equipo Y tal Te termina curando Una puta salvajada Más Y lo importante Aquí es La runa De revitalizar Que os comenté En el tema De las runas Que las curaciones Y los escudos Son más potentes Son un 5% Más potentes Y luego un 10% Más potentes Pues imagínate Con roster espiritual Esa curación Es un 30% Más efectiva Digamos que al final Te terminas curando Una puta salvajada Tiras una W Y es que te curas Un huevo de vida Por eso mismo Roster espiritual Con boliviar Es importantísimo Es ítem primordial Aunque el equipo enemigo No tenga APs Por lo que El 55 resistencia Mágica Es inútil De igual Porque es que hace Muchísimo efecto Digamos que aún No habiendo APs En el otro equipo Que siempre suele haber Al menos una PO2 Así que siempre renta Este ítem Aún no habiendo El ítem Renta Vale Luego otra cosa Está este ítem Vale Corazón de hielo No me sale texto Tengo que mover ítem Como siempre Vale Corazón de hielo 110 de armadura Perfecto Porque bien Pensad que Boli tiene mucha vida Pero armadura No es que tenga Bueno Tiene mucha también Pero los objetos Que nos hemos ido pillando No nos dan armadura Así que un poquito Armadura viene bien Después de tener Tanta vida máxima Un poquito armadura Viene bien Luego te da un 20% Reducción de enfriamiento Que sumando Al 10% Que nos daba El otro ítem Que comentamos Pues sería un 30% Reducción de enfriamiento Siendo 40 el máximo Vale No puedes tener Más de 40% Enfriamiento Tendríamos ya un 30 Cosa que está muy bien Vale Cuanto más enfriamiento Cuanto más reducción De enfriamiento tengas Pues antes tienes Las habilidades Antes las puedes Volver a utilizar Luego te da 400 de mana Que bueno Tampoco es que sea gran cosa Pero sí que es verdad Que a lo mejor Terminas spameando Las habilidades La Q La W Y la E Todo el rato Sobre todo la W Ti 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 Siempre que puedas Y bueno A lo mejor en mana Pues tampoco viene El todo mal Pero bueno Lo importante es que es Aura única Reduce un 15% La velocidad de ataque De los enemigos cercanos El simple hecho De que los enemigos Estén cerca tuya Le reduce la velocidad De movimiento La velocidad de ataque Que diga Esto viene muy bien Contra todo tipo de ADS Que te sale un Rengar Un ADC Cualquier ADC Una Killing Una Vayne Una Queen Yo que sé O luego un Trinamer Un Maestro Yi Un lo que sea Pues su velocidad De movimiento Se reduce Cosa que viene De puta madre Ni más ni menos Este ítem Es para aguantar Y tocar las pelotas Al enemigo Para que ataque más lento Si hay mucho ADN En el otro equipo Este objeto Se aprovecha bastante más Y luego vamos Con el último ítem Que se aconseja Que es Gloria Justiciera ¿Por qué? Porque ya tenemos Una build perfecta Quitamos mucho Aguantamos mucho Tenemos armadura Suficiente Tenemos vida suficiente Tenemos reducción De enfriamiento suficiente Pues luego se suma Este ítem Que por cierto Te da un 10% De reducción de enfriamiento Por lo que ya tendríamos Un 40% De reducción de enfriamiento Que es el máximo De reducción de enfriamiento Por eso mismo Este ítem Es casi primordial Porque entonces Ya completamos El 40% De máximo De reducción de enfriamiento Te da vida Te da mana Te da armadura Y te da regeneración De vida básica Vale un 100% Así que perfecto Mira Te terminas jugando un huevo Aguantas más Y encima tienes más armadura Ya está Lo bueno es que La activa Otorga un 75% De velocidad De movimiento Al moverse Hacia unidades O torres Enemigas cercanas Durante 4 segundos Cerca de un enemigo Al cabo de 4 segundos La unidad emite Una onda de choque Que reduce un 75% De velocidad De movimiento De los campeones Enemigos Durante 2 segundos Y tiene un aumento De enfriamiento Vale ¿Por qué está tan roto Este ítem? Sumad que La Q de boli Corre un huevo Cuando vas hacia un campeón Corre más Con la activa De este Tienes un 75% De velocidad De movimiento Al moverte Hacia una unidad Lo cual es un huevo Imagínate El 75% Más la velocidad Potenciada De la Q Corres que flipas Llegas al objetivo En 0, Y recordar Las runas Que os comenté De capa del limbo Que al utilizar Un summoner Corres un huevo Más celeridad Que es la otra runa Que aumenta Todas las bonificaciones De velocidad O sea Que esas bonificaciones Son La bonificación De capa del limbo La bonificación De la gloria justiciera Que es el item La bonificación De velocidad De la Q Digamos que Todo eso junto Puedes correr Como si fuera Un puto Rammus Con gloria justiciera Y una Q Es que es bestial Corres muchísimo Y que es lo bueno Que también No hace falta Ir hacia unidades enemigas Sino también Hacia torres enemigas Lo puedes aprovechar Con la ulti Como con la ulti A la hora de tirarla La torre no te pega Digamos que es como Que la tanqueas Pero la torre Se queda inútil No pega a nadie Pues es perfecta Para divear Incluso en medio De una teamfight Puedes comenzar Una teamfight De abajo de una puta Torre enemiga Porque como la inutilizas Como no puede atacar Podéis incluso Hacer una puta teamfight Durante 6 segundos Ahí Gracias a la gloria justiciera Entras a tropel A los bestias Super rápido Pillas a uno Le estuneas Le ralentizas Le tiras la ulti Inutilizas la torre Y tutututututututu Y entonces comienzas El tema del engage Por eso mismo os dije Que Volley es un campeón De engage Es un campeón Que inicia teamfights Y con este item Este item es primordial Vale Pues esta es la build Más utilizada En el orden correcto Vale Si que es verdad Que también depende De la situación A lo mejor si vas muy mal En línea Necesitas a lo mejor Pillarte algún otro item Antes que Yo que sé A lo mejor te renta Más el rostro espiritual Antes que El final de ingenio Porque estás jodido Pero vamos Sinceramente El nuevo boliador Está muy roto Y yo creo que Este es el orden Perfecto y correcto De sus items Y luego vamos Con los objetos secundarios Esto ya lo comenté Os comenté ya Las botas estas Y vamos a ir Con corazón muerto Te da vida Y te da armadura Y un huevo además Vale Driftnaut Que es la pasiva única Mientras te mueves Vas acumulando impulso Moverte con boli Es muy fácil Durar el tema Q Ya solo el simple hecho De tirar una Q Ya casi que te llena El impulso entero Lo comentar Tu velocidad de movimiento Hasta 60 puntos A las 100 acumulaciones Imagínate con 100 acumulaciones Más la bonificación Soy un pesado Lo sé Pero más el capa Del limbo Más lo de Toda la bonificación De velocidad de movimientos Aumentan un 7% Gracias a celeridad Tienes ya de por sí Un 1% más De velocidad de movimiento Más las botas que tengas puestas Más la gloria justiciera Su puta madre Es que al final Es que corres Que flipas Así que este ítem Muchas veces Se suele cambiar Por a lo mejor Coraza de hielo O incluso por rostro espiritual Pero eso bueno El rostro espiritual Para mí es importante Con boli Y que es lo bueno Que es impulso Cuando llegas a las 100 acumulaciones El impulso decrece Al estar bajo los efectos De stuns Aturdimientos Y demás Eso sí Pero luego está Golpe aplastante Que es otra pasiva Que tiene Que es cuando llegas Los ataques básicos Infligen un 1 de daño mágico Por acumulación de impulso Y que pasa Que gasta todas las acumulaciones Y entonces Con el máximo acumulaciones Si tienes 100 acumulaciones Que es muy fácil Conseguirlas con ese bolibear Que corre tanto Si el atacante es cuerpo a cuerpo También le ralentiza El objetivo un 50% Durante un segundo Imagínate La ralentización del básico Junto con una ralentización De una buena que tires Más el tema de la Q Que tiras del stun Es perfecto Digamos que metes una opción Junto con la activa Del ítem De hidra titánica Que comentamos antes Metes un ostión flipante Imagínate el daño maximizado Del básico del corazón muerto Más el básico maximizado De hidra titánica Mete un ostión flipante Y eso que va a full tanque Luego a full tanque Metes mazo y dices Pero que coño pasa aquí Pues que es boli Y boli es boli Y luego esta presugina rolanduin 400 de vida 70 de armadura Vale Menos 20% de daño Recibido De golpes críticos De ataques básicos Luego está Si te alcanza Un ataque básico Reduces un 15% De ataque del atacante Durante un segundo Y la activa Reduces un 55% De velocidad de movimiento De las unidades cercanas Durante dos segundos Vale Os comento Este ítem es Perfecto Por si el equipo enemigo Tiene mucho AD Vale Si tiene mucho AD Este ítem es perfecto Porque te baja el crítico No te mete Mucho menos crítico Por lo que te terminan Haciendo mucho menos daño Y puedes tanquear mucho más Encima Los enemigos que te ataquen Digamos que les reduce La velocidad de ataque Y encima luego Para hacer engage Es muy bueno Porque si tienes mucha velocidad En movimiento Y te metes fácilmente A por un enemigo Cosa que si Con la ulti Y todo lo que os he comentado Activas el ítem Y sale una onda expansiva Que garantiza A todos los enemigos Circundantes Entonces aprovecha Muchísimo más Este ítem Para hacer engage Es la base Para comenzar teamfight Es de lo mejor Y luego ya tenemos Maya espinas Que la he puesto Porque es el típico Ítem perfecto Si el equipo enemigo Tiene mucho AD Pero tiene mucho ADC Con esto os quiero decir Si os ha tocado una ADC Normal y corriendo Como Kisling Pero luego en top Os ha tocado una Bane Y en jungla Os ha tocado una Queen Por ejemplo Que es I-Queen jungla Se puede jugar con ella Los objetivos Los tiradores Que son objetivos Son enemigos Que hacen mucho daño Atacan a distancia Y tal Pero no aguantan una mierda Pues gracias a esta Recibe un ataque básico Devuelves el daño Mágico equivalente Al 10% De tu armadura adicional Más 25 E infling heridas graves Para quien no sepa Lo que es esa herida Graves Es que disminuye Toda curación recibida Si un Akitling Te lanza un básico Vale Le metes heridas graves Y entonces Si una Soraka suya O una Nami O un support Le cura Le cura menos Es Akitling Si tiene el item De la sanguinaria Con el que tiene robo De vida Se roba menos vida Etc Esto está hecho Por si el equipo enemigo Tiene mucho ADC Si tiene un Akitling Un Queen Una Queen O un Twitch O un Twitch jungla Y un A-Bin-Tobo Cosas así Si no Te pillas O este item O este otro Pero si no Te pillas Maya de espinas Vale Este si que es un objeto Secundado 100% Este si que depende De si el equipo enemigo Tiene muchas veces Si no No vale la pena O si tiene Objetivos Que se curan mucho Y tal Pero bueno Como os dije antes Esta la build Más utilizada Con el Boliviar Top Vale Ahora vamos Con el Boliviar Jungla Vale Con esto vamos a ir Un poco más rápido Porque los items Que se pillan Ya los explique antes Vale Pero se pillan En otro orden Lo único que cambia Es que evidentemente Se empieza con el machete El cazador Y la poción reutilizable Vale Antes de seguir con los items Algo muy importante Que os que te tengo que comentar Con Boliviar La ruta que se suele hacer La ruta que más renta Al menos Hasta donde se ha estudiado El nuevo reward de Boliviar Luego ya cuando salga En el servidor oficial La comida se cambiará Es Se empieza en el red Se hacen los picuchillos De ahí se pasa A los lobitos Y de ahí te haces el blue Vale Suele ser esa La mejor ruta Con el nuevo Boliviar Digamos que Se ha hecho Tanto desde el blue Hasta red Como red Hasta blue Y tal Y se ha estudiado Y por el tema De la pasiva Por el tema De los relámpagos Y demás Renta mucho más Hacerse los picuchillos De segunda Luego irán los lobos Porque entonces Haces en cero coma Y luego tirar Hacia el blue Luego ya Te haces el sapo Te haces el bicho de río Que es cuando justo sale Y entonces ya O banqueas O ya depende de Pero esa es la mejor Ruta para el Boliviar En jungla Empieza por el red Y picuchillos Lobos Y blue Dicho esto Ya sigo Con el tema de la build Se empieza con Machete el cazador Porque Hay dos sitios de jungla Que son Machete el cazador Y esta de aquí Talimán del cazador Machete el cazador Está vinculado A esos campeones Que farmean Con básicos Y este más Vinculado a campeones Que farmean Con habilidades Como por ejemplo Es el caso de Zag Por ejemplo Pues como Boliviar Es más de básicos Pues empieza con Machete el cazador Y una poción Reutilizable Tiene dos cargas Cuando vuelves a base Se recargan solas Digamos que esto Es para ahorrarte Mucho oro En vez de comprarte potis Te compras esta potis Y ya está Y no necesita más potis Porque tiene dos cargas Y es perfecto Se va con este ítem Con este ward Con el amarillo Pero si que es verdad Que como más jungla Es muy importante Luego mejorarte El lente del oráculo Cuando ya vayas A empezar a gankear Se suele pillar Lente del oráculo Por si el enemigo Tiene algún ward puesto Y tal Vale Evidentemente Si vas a gankear a alguien Y ya tienen un ward Te ven Y se van hacia atrás Es muy importante Tener este ítem Y asegurarte De que no te han visto Entrar a por el enemigo O entrar A hacer cuter jungle Por ejemplo Vale Luego vamos a ir Con el primer ítem Que se suele pillar Que es mole de cenizas Evidentemente Esto estaba clarísimo Esto es evidente 300 de vida 15% de vida adicional Tienes más vida Perfecto Y en combate Quema a los enemigos cercanos Infrique 12-29 de año Mágico por segundo Digamos que el simple hecho De tu estar dando básicos A un enemigo Bueno En la jungla Imagínate Te estás haciendo los picuchillos Le están dando los picuchillos Y ya A todos los circundantes Le vas quemando Y luego Con la pasiva del rayo Pues imagínate Entre el rayo Y la pasiva del quemar A todos los que están A tu alrededor Pues es perfecto Para farmear Tanto en jungla Como en línea Si te vas a línea Y intentas pusearle una línea También te viene bien Mole de cenizas Lo bueno de esto Es que el próximo hechizo Que inmoviliza Un campeón enemigo Inflinque 12-29 Más 3% De tu vida adicional Perfecto Este ítem Viene de puta madre De daño mágico adicional Y lanza una oleada de fuego Que inflinque daño A tu alrededor Inmolar Inflinque 300% más de daño A súbitos Y monstruos Perfecto para farmear Gracias a este ítem Farmea súper rápido A la jungla Y luego En cuanto a las botas Es donde cambia la cosa Te pillas esto Para correr más Hacerte más rápido A la jungla Porque quieras que no Te mueves más rápido Por la jungla Y eso hace que Aceleres un poco más El proceso Y a la hora de gankear Corres bastante más Como la hora de gankear Lo más seguro Es que te metan CC O te intentan inmovilizar O similar Renta esta bota Evidentemente Si el equipo enemigo Sigue teniendo mucho CC Píllate este ítem De aquí Que es Te da tenacidad Que es contra el CC Si no Te pillas Estas botitas Con las que corres Bastante más Luego los ítems Ya no los voy a volver A explicar Porque ya los expliqué Este para limpiar Este para correr un huevo más Y entrar más fácil en línea Este para recuperarte Un huevo de vida Y Gloria Justiciera Para hacer engage Y comer jungla Gankeas mejor Y pillas a alguien antes Y luego los ítems secundarios Vienen a ser lo mismo Dependiendo de la situación De la partida Como tal Pero en sí Esta es la build Principal en el orden correcto Con el Boliviar Jungla Y si queréis saber Que hace cada uno Ya lo dije con el Boliviar Top Ya os definí Todos los ítems Así que Dicho esto Espero que os haya rentado El tema de los objetos Vuelvo a decir Y pido perdón Si la guía me ha quedado Muy extensa Pero yo creo que merece La pena saber exactamente Qué es lo que hace Cada ítem Y por qué va tan bien Con el nuevo Boliviar ¿Vale? Soy muy detallista Con esa mierda Pues bueno Hay gente que no le gusta Y a otra que sí Yo creo que es mejor Una buena explicación ¿No? Para entender bien El tema de los ítems Y del propio campeón Que se viene Pero bueno Para gustos Colores A la hora de maximizar habilidades ¿Vale? Sí que es verdad Que hay un poco de dudas En cuanto al maximiceo De habilidades ¿Vale? Se supone que se maximiza La W Porque se le saca bastante partido Y de ahí la Q O la Q y la W ¿Vale? La E es la que no se suele maximizar Del todo ¿Vale? Porque sí que es verdad Que ralentiza Y te pone un escudo y tal Pero tampoco se le saca Tanto partido Como al maximizado Al escalado Que tiene la Q y la W Pero es algo Esto es algo De lo que no puedo hablar mucho Porque vete a saber Hasta que no salga En el servidor oficial El tema del maximiceo De las habilidades Tampo es que se tenga muy claro Evidentemente eso sí La R se maximiza Siempre que se pueda Al nivel 6 Al nivel 11 Y al nivel 16 Eso está claro Pero en cuanto a maximiceo De habilidades Lo que os dije Luego en cuanto al boliviar En cuanto a los summoners El boliviar top Se suele jugar con flash O TP Si es que ves que la línea Vas a jugar un poco más defensivo Y la línea Pues te va a estar puseada De continuo y tal Pues bueno Si te la pusean Que diga Pues a lo mejor el TP Sirve para eso Que te vaqueas Vuelves rápidamente a línea Y sigues farmeando Y entonces no pierdes Ni experiencia Ni oro de minions Si vas a jugar Muy 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 agresivo Y crees que la línea La vas a tener muy fácil Y vas a ganar Al de la línea Y demás Pues vete a comprender Y entonces le revientas El orto El TP viene muy bien También por si Para ayudar a otras líneas Si puseas tu línea Y justo el de bot Tiene un buen ward puesto Pues a lo mejor Tiras el TP A ese ward Y a lo mejor Gracias a ese rankeo Que le haces con el TP Matas al support O a la DC O a los dos a la vez Y entonces ayudas a tu bot Y se nota un huevo Pero esto ya depende De la percepción Digamos aprender Para agresivo Y el TP Para jugar un poco Más defensivo O con un poco Más de cabeza O para ayudar A hacerse objetivos Tienes un TP Y os hacéis un Drake No aseguras un Drake Tal cosa por el estilo Eso ya depende Y con el Boliviar Jungla se juega Con el aplastar Evidentemente Y con el Flash Por el tema Por el tema de que El Flash con Boliviar Es súper importante En cualquier línea De igual Boliviar El nuevo Boliviar Necesita un Flash Porque como os dije No es un campeón Que tiene el salto De la ulti Pero no tiene Un tipo de dash Así muy rápido Ni nada Tiene el tema De la Q Pero vamos La veis venir Así que un Flash Puede hacer Que el Engage Te sea mucho más fácil A lo mejor Tú estás tal Te pones la Q Tiras un Flash Y ya estuñas al objetivo Y ahí le metes la E Por eso mismo Ahí están El tema de los Summoners Y de las habilidades Y evidentemente También deciros Que sobre lo del tema De los Counters No se tiene mucha información Porque coño Está en el PBA Uno ha salido en el servidor oficial Así que me voy a callar la boca Pero sí que es verdad Que todo personaje Que tenga mucho CC Que le stunee mucho Que le ralentice mucho Que le empuje mucho Le hace counter ¿Vale? Pensad que Bully Todo lo que sea CC Todo lo que sea Pararle, stunearle Y demás Le hace mucho counter ¿Vale? Es uno de sus principales Counters Así que campeones Que stuneen mucho Y demás O ten mucho CC Le jode bastante Le jode bastante Pero bueno En cuanto a counters Pues eso ya lo Lo iremos viendo ¿Vale? Actualizaré la guía De aquí a un tiempo Y entonces ya Pues lo veremos Y pues nada más chicos Hasta aquí la guía Siento de verdad Se me ha quedado Muy extensa Pero yo creo Que necesitábamos Una guía extensa En el que se hablase Muy bien De las habilidades De algún que otro combo De que Cómo se juegan Con el tema De las runas ¿Qué runas ¿Qué runas son las mejores? ¿El por qué? ¿Qué runas ponerte En qué situación? ¿Cuáles son las secundarias? ¿El cambio de las secundarias De valor a brujería O de brujería a valor? El tema de las chiquititas También El tema de la build ¿Vale? Tanto en jungla Como en todo ¿Vale? Os lo he explicado todo Siento si me queda Muy larga la guía Pero yo creo que Bueno Quería hacer una guía extensa Para que os quedase Todo muy 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 claro Evidentemente En cuanto salga En el servidor oficial A lo mejor Hay algún ítem O alguna runa O alguna cosa Que cambie en el campeón Cosa que dudo Porque yo creo que Le va bastante bien Todo lo que he dicho Pero Si algo cambia Haré una guía actualizada ¿Vale? Y os comentaré Pues ya la situación Un poco actualizada Al igual que lo de los counters Por ejemplo Lo podré actualizar Y o el tema De maximizar habilidades Podrá ser actualizado Pero bueno Y lo dicho chicos Agradezco de corazón El tema de los likes Los comentarios Dejadme en la caja De comentarios ¿Qué os parece? El reward de Bolivar Si os gusta Si lo veis Verdaderamente roto Etc Y Muchísimas gracias Por el apoyo Espero que De corazón Que esta guía Os haya rentado Que hayáis aprendido algo Y bueno Bueno chicos Un placer Y hasta el siguiente